Sigue, sigue, sigue la rumba Para Rojo el Vallejo, allá con Mata ¡Vil desferio! Como a nadie en este mundo yo te quiero Como a nadie en esta vida yo te amo Como a nadie en este mundo yo te quiero Como a nadie en esta vida yo te amo Eres tú la más querida, eres tú la dos sentida La que me quita el sueño, la dueña de mi vida Eres tú la más querida, eres tú la dos sentida La que me quita el sueño, la dueña de mi vida Y nuevamente, en su volumen 9 Marceliano Roque, para toda mi gente ¡Con sabor! Si me llegaría a faltar, no sé qué será de mí Sin tenerla a mi lado, pronto voy a morir Si me llegaría a faltar, no sé qué será de mí Sin tenerla a mi lado, pronto voy a morir A la mujer que yo elegí, compañera para mí A la mujer que yo elegí, compañera para mí Si me llegaría a faltar, no sé qué será de mí Si me llegaría a faltar, no sé qué será de mí Sin tenerla a mi lado, pronto voy a morir A la mujer que yo elegí, compañera para mí A la mujer que yo elegí, compañera para mí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!